Sí, sí, ok. Bueno, pues, amiguitas y caballeros, estamos al aire. Estamos de regreso en la bodellita del sabor, sí, señor. Con un cartel de superlujo. La presencia del tenebroso Disneylandia. Mi compadre Mahana, sí, señor, la familia del sabor. La familia Zarate, por supuesto. Desde el Zacatito, Colón, Argentina. Mis ganas, amigos, sí, señor. La familia Márquez, sonido Barranquilla. Hoy queremos dar la bienvenida a la comandante Fabi. A esas chicas de corazón. A mi carnalito Edgar. Soy yo de la Zamba, ya nos acompaña, señor, la gente chicozota del Peñón de los Baños. Y bueno, pues, amiguitas y caballeros, vamos a iniciar con la música sabrosa. Vamos a matar marrano. Vamos a iniciar con uno de los números sabrosos para que sea lo muy especial. A toda la gente bonita donde nos vemos más al ratito. Allende, cerrada Allende, sí, señor. Lo vengan, amigo, el famosísimo Tito Corazón Salsero. Ahí nos vemos más al ratito. Todo confirmado, sí, señor. Iniciamos con la música sabrosa. Una cumbia del sol sabrosa, una cumbia diferente, una cumbia con un poquito de salsa. Así iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos. Oye, qué sabor, mira. Una cumbia del sol con un poquito de salsa. ¡Hala! Échame la salsa. Échale la salsa. ¡Vámonos! Verde o roja. ¡Vámonos! Esa combatante, Fabi. ¿Cómo dice? La reina de las tres caídas. Sin límite de tiempo. ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa para Montse. Y set. Bainando cumbia, cumbia del sol. Mucho sabor. Estamos al aire, sí, señor. Otra vez en la botellita del sabor. ¡Vámonos! ¡Pegajosa! ¡Pegajosa! Y estamos suavecito. ¡Vámonos! Échale la salsita. ¡Uy! ¿Cómo dice? Sabrosa cumbia del sol. El horizonte se ve aclarar. Porque contentos todos están. Bainando cumbia, cumbia del sol. ¡Sabrosa cumbia, mira! ¡Pegajosa, pegajosa! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Dale sabor, dale sabor! Ya estamos al aire, sí, señor. Una de tantas versiones de la cumbia del sol, mira. ¿Qué cosa? Oye, qué sabor, qué sabor, mira. Sabrosa cumbia. ¡Pegajosa, pegajosa, pegajosa! ¡Pegajosa! A Colise se va, se va, se va, con marimba sabrosa, mira. Bueno, buenas amigas y caballeros, hasta ahí, hemos escuchado una cumbia bonita, sabrosa, una de tantas versiones de la cumbia del sol. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Hoy queremos saludar a tremendísimo Martín, sí, señor. Esos niños sin amor, el famosísimo muñeco. Sonido disco móvil, rumba E. Hoy queremos saludar a las chicas en corazón, a la famosísima Angélica, Claudia, la Viola, la Barbie. Y todas esas chicas en corazón, sí, señor. Siempre con la Pachangamanía, por supuesto. Vamos a tocar dos temitas por cada sonido, para que esto se ponga sabroso, sí, señor. Vamos a tocar uno de los temas sabrosos para el Cácero Muy Especial. Amigatán, amigo, el famosísimo Macana, algo sabroso, sí, señor. El Cácero Muy Especial, a sonido Barranquilla. Bailamos algo sabroso que nos dice. Bailamos una charanguita sabrosa. De esas que le gustan a Alexis, sí, señor. Sonido Barranquilla. ¡Aí la va! Ahí se va mi canal, el Daris, el viejo. Y toda la familia Márquez, sí, señor. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué cosa? Una charanga barranquillera. Una charanga barranquillera. Y también en Venezuela. ¿Cómo dice? Oigan, pongan cuidado. ¿Qué cosa? Charanga barranquillera. Oye, la charanga barranquillera. En Panamá. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Mira. Que la bailan bien sabrosito. Con mi charanga. En Puerto Rico. Que la va. Ah, pues qué sabor, qué sabor. Qué sabrosito. ¡Ahílo! Con mi charanga. En Puerto Rico. Póngale sabor. Con mi charanga, eh. Esa para Dieguito 3000, sí, señor. Con mi charanga, eh. En Puerto Rico. ¿Qué cosa? Con mi charanga, eh. Bien sabrosito. Mi charanga barranquillera. En Puerto Rico. Qué sabor, mira. Que lloren el acordeón bonito. Vamos, dice. Que se rompe el acordeón. Gabinete Nebruso, dice Islandia. Oye, qué sabor. Charanga barranquillera. ¡Uy! ¡Uy! Oigan, pongan cuidado, la charanga barranquillera, que la baila un puerto rico. Esa es charanga para el sonido barranquilla, sí señor, la charanga barranquillera. Oigan, pongan cuidado, la charanga barranquillera. Ya viene el tenebroso de Irlandia, sí señor. Amos, qué sabor, qué sabor. Esa es la compañía de Fabis. Sabor. Dice que se va. Aún dice que se acaba, mirá. Últimos acordeones. Vamos, dice. Bueno, pues, amiguitas y caballeros, hasta ahí hemos desechado una charanguita bonita, sabrosa. Bueno, pues, amiguitas y caballeros, nosotros vamos a hacer pipí. Y regresamos más al ratito, sí señor. Los dejamos en buenas manos. Viene la presencia del tenebroso Disneylandia. Aquí está Parucet. La presencia de Abad Sí, 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 sí Bueno, mis amigos, antes que nada Buenas tardes o buenas noches ya Toda la gente de la bodeguita del sabor La gente que nos va sintonizando Por el internet Face, lo que ustedes quieran Todo listo ya en este programa Hoy con grandes amigos solideros Mis compadres, unido Barranquilla La gente de Zacatito Mi compadre también del Pachanga Antillana La gente de Simón Salcera Y la presencia del telebroso Sonido Disney Grandia Vamos a la música señores Por eso venimos a disfrutar la música Hoy con toda la gente que nos va sintonizando en esta ocasión Vámonos, se llama una cumbia ¿Para qué? Para gozar, para bailar en esta tarde ¡Que venga! ¡Que venga! ¡La música siempre de Colombia! ¡Sabroso! ¡Oye, tenebroso! ¡Isneilandia! ¿Cómo se llama? ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia para gozar! ¡Cumbia para gozar! ¡Y viejas para disfrutar! ¡Para la reina de las seripiolcas! ¡Ah, la reina de las tres caídas, perdón! ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia para bailar! ¡Also, la reina de las sind ¡Que venga! ¡Que venga! !Duc wererado! ¡Cumbia para bailar! ¿¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia para bien! Esa botequita del sabor, con toda la gente del sonido rítmico, sensación de callejo, Javi Bongo, sabrosos los escordeones. Una comida colombiana, que suene el ritmo, para bailar, para bailar, para bailar, en carnaval, nos vemos el lunes. Volvemos ahí en Tepito. Suena los cueros. Puro cuero. Y se nos presenta bien para la gente, la gente de Vallejo. Lunes, Reyes de Tepito Online. Allá nos vemos. De 9 a 10. Y el martes. Allí en la pista, antes de las águilas. Pancho. Y Snailotea. Y ese es mi rey. Y ese famoso Chris Pindle. Abreza. Y eso es mi rey. Y ese es mi rey. Y eseleri es mi rey. ¡Gracias! ¡Este lamento de mi tierra! ¡Ahí es, bailadores! ¡Ahí es, bailadores! Hoy queremos saludar a todos los bailadores, toda la gente que les gusta la buena música. Hoy tenemos el gusto de trabajar una vez más aquí, lo que es la bodeguita del sabor. Una vez más con la gente de Vallejo, todos los grandes amigos que hoy... Hoy tenemos el gusto de saludarlos hoy aquí en cabina de los CDs, aquí en Internet. Vamos a la música, la música cubana. Este tema es el que voy a dedicar a todas las amigas que todavía aprietan. Bueno, así se llama el tema. Hay maneras, hay mujer, qué manera de apretar. Algo de la música cubana esta tarde. ¡Sonido! ¡Disneylandia! ¡Venga la música de Cuba! ¡Ay mujer! Venga los sabores Cubanos, cubanos Ay mujer Ay Dios, qué manera de apretar Ay Dios, qué manera de apretar Y dice Caballero, la buena Caballero, la buena Y es como hoy la buena De tanto pensamiento Que esto no va a rentar No va a rentar No va a rentar No vale, no vale No va a rentar Ay Dios, qué manera de apretar Ay Dios, qué manera de apretar Ay Dios, qué manera de apretar Caballero, la buena Producción de Rodríguez Hasta Utah Caballero, la buena Caballero, la buena De tanta bobería De tanto pensamiento Que esto no va a rentar 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 Ay Dios, qué manera de apretar Sonido de barranquilla Sonido de barranquilla El casino va a rentar El casino va a rentar Hasta ahí, nada más Hasta ahí, nada más Música Claro, fondo musical Ya viene el sonido de barranquilla Venga Nosotros regresamos Estamos llegando a prueba de audio Estamos listos ya Para mandar los saludos Sobre la marcha Y saludar a la gente Que nos acompaña Sonido de barranquilla Bienvenidos Buenas noches Iniciamos labores Sonido de barranquilla Juanito Musical Quiero volver de nuevo Mi cariño Yo sé que tú me miras Sin amor Otito musical Quiero volver de nuevo A ti otra vez Como te quiero tanto No te olvido Quiero volver de nuevo A ti otra vez Señores y señores Queremos iniciar En este programa Rapidísimamente De baja hacia arriba Con la música sabrosa Al compás del sabor Y el sirio De la familia Márquez Sonido de barranquilla Queremos iniciar labores Aquí iniciamos el sabor La música de la colena argentina Aquí iniciamos Música 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 Esa muchacha Tiene Lo gallete Rosa Música 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 Aquí iniciamos el sabor Familia Márquez 100% sonido barranquilla Toda la banda de la colonia argentina Mañana nos vemos En la colonia Huizotla Música Con toda la gente De Micheladas Girós Música Así iniciamos Labores ritmos de salsa Música Mira como dice Música Danza con clase Música Aquí iniciamos el sabor De la música Colonia Argentina Música Mira que sabor Y ahí está la comandante Fabi Todas las chicas sin corazón Música Escúchalo bonito Música Ritmo y sabor Salsa con clase Música Saludito en especial A mi carnalito Discomovil Habana Toda la banda de la México Bulgaria Música Saludito a mi carnalito Lomar Toda la banda de los Vinil Maniáticos Toda la gente de Monterrey La gente coleccioniza La gente que sí sabe De buena música Hasta Monterrey Sí señor Mira que saúl Vente pa' acá Belén Vente pa' acá Belén Vente pa' acá Belén Hazme abuelita Ahí está mi carnalito Discomovil Habana Toda la banda de la México Bulgaria El tenebroso Disseinlandia Mirá que sabor Así iniciamos los mejores hoy Música Ahí está mi carnalito Fred Ventura Para sonido Hércules Belén Valdivia Hasta Toluquita La Bella Ya presente hoy Nachita Zombie Toda la gente de Oaxaca Ahí está mi carnalito Leita 100% sonido Cambalache Su señor padre El señor Fruko Mendoza Mira que sabor Ritmo de Salsa Ritmo de Salsa Dale Saúl Vente pa' acá Vente pa' acá Ahí está Para mi tío Fernando Lara Saucedo Sonido Saludos Saludos para el Lesuenanzo Alza ahí nos dijo Bonita Salsa Continuamos adelante Con un bonito Fondito Con Cigal Le damos un saludito En el sesión Para El carnalito Francisco Luna Luis Rodríguez Pasión sonidera De La Doctores Toda la banda De La Doctores Que ya nos acompañan En ese bonito Porrado Para El Esferanzo Y la banda Del barrio De Los Caguamines Que ya están con nosotros En esa bonita Transmisión en vivo Pues bueno Queremos saludar A la gente Que ya Nos acompaña Señoras y señores Vamos a chingarnos Una rica descarga Sabrosa Con un chingo De cueros Un chingo De sabor De la música Sabrosa Para que usted Empiece a bailar El ritmo Y el sabor De la familia Parques Sonido Barranguilla Váyase preparando A mi carnalito Pachanga Porque después De este tema Ya viene usted Señoras y señores Venimos el sabor De la música De La Colonia Argentina Aquí iniciamos Vamos a chingarnos Una descarga Empieza suave Pero después Viene el sabor Algo del ritmo Y el sabor De La Guapachosa De La Colonia Argentina Aquí iniciamos Los Bresos Así comienza el sabor De la descarga Señores Ritmo De La Colonia Argentina Empieza suave Pero ahorita viene El Guapaché Mira que sabor Comienza la letra Comienza la letra Vámonos para mi negra A darle un chingo De sabor Llegó mi pariño El Chivo Enrique Castillo Ese Chivo Mi pariño Connie González La Chica Medu Ahí está la güerita Chiqui Baby Aguilar La Comandante Fabi Mira que eso Ahí está mi carnalito Gallo Salina Toda la banda De La Pensil Venga los cuerdos Rompelo Estás escuchando A Sonido Barranquilla Mira que sabor Güerito Salchicharrón Las descargas guapachosas ¡Buenos! ¡Vamos a la rezo! Saludito para mi carnal 500 Mira que sabor Ya llegó el Dari 100% Barranquilla Está configurado Echa la vuelta Otro 5 baritos 5 baritos La calidad inconfundible Tesoros tropicales Mira que sabor El ritmo de las descargas Ahí viene mi carnalito Pa' Changuita Antillana Suave Mira que sabor Mira que sabor Ya me voy al Palenque Con mi negra Ya me voy al Palenque Vámonos a Palenque Mira que sabor Ya llegó el Dari Sigue apareciendo Barranquilla Palenque Palenque ¿Se quiere el Dari? Y fundeamos como el ritmo Y el sabor Es la costumbre del Barranquilla Charangas sabrosas La segunda de Rosalba Así que señores y señores Vamos a dejarlos De las buenísimas Suaros en mi carnalito Pa' Changa Antillana Toda la gente De la San Simón Salsera Continuamos con la música Sabrosa 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 De Santiago Yo vengo Traigo Tintilla En los pies Bueno pues amiguitos y caballeros Estamos de regreso Si señor Santiago yo vengo Queremos agradecerle a mi gran amigo Edgar Miguelito Rutz Y toda la comitiva de la bodeguita del Chavo Por la invitación que nos hicieran Santiago yo vengo A venir a trabajar hoy En esta bonita transmisión Santiago yo vengo Traigo Tintilla en los pies Hoy queremos saludar a los caguamines La gente de Checosota Sí señor De Guautebe y Barrio Bajo De Santiago yo vengo Traigo La luz sintoniza Vamos a continuar con la música Sabrosa Sí señor Si debes hacer la invitación Para el día de hoy Nos vemos ahí En la Colonia Guerrero Cerrada de Allende Por supuesto La presencia de Corazón Salsero Sonido Pachanga Tillana Sí señor Lo confirmamos Nos vemos al ratito Y bueno pues amiguitos y caballeros Vamos a enseñarnos Una guarachita colombiana Por supuesto El cual queremos dedicárselo A toda la gente Bailador y gozona Que nos sintoniza En ese bonito programa Oye Mendoza ¿Por qué no me haces un favor Mi hermano? ¿Qué te pasa Libardo? Dile a Jerónimo Que le digas Julián Que su mamá está enferma ¿Cómo no mi hermano? Escucha que sabor irá Oye como dice Me vuelve al monte Para llamar papá Me vuelve al monte ¿Qué cosa? ¿Por qué en el pueblo Están enferma mamá? ¿Por qué en el pueblo Están enferma mamá? ¿Por qué en el pueblo Están enferma mamá? Oye como dice Sabroso Esa para David Márquez ¿Cómo dice? El famoso chupón Que tiene el sonido fariseos El barrabás alán El chupón Esa para Angélica Morales Saludos Esa para Miguel Amigo El famosísimo chivo Saludos sin nombre Sí señor Oye como dice Uy Oye esos acordeones bonitos Oye la burrita Que tenga vuelta Oye la burrita De mi papá Vámonos Esa para Brandon Gael Gaby Esa es Michelin Hasta muy cien Dajo sí señor Vamos dice Póngale sabor El famoso chupón Chupón VIP Sí señor Sí señor Oye que sabor Tóngale acordeón Venga las trompetas Vamos dice A esa padillito tres mil A esa padillito tres mil Amigo Pepe Salido Coloso Sí señor Desde Tecayor Vámonos Oye que sabor Oye que sabor Esos caguamines Y caguaminas Hasta Guautepec Póngale sabor Póngale sabor Qué bonitos acordeones Mira El famosísimo Viejo Sabor Ese Daris Silla la burrita Que está en la vuelta Silla la burrita Que está en la vuelta Silla la burrita Que está en la vuelta Y que venga papá Que mamá Qué cosa Qué cosa Que mamá Que mamá Que mamá Ese enferma Sonido con palos, sí, señor. Sonido fariseos. Póngale sabor, mira. ¡Ay, toma! ¡Ese goli maradona! ¡Discomóvil Habana! ¡Discomóvil Azul, sí, señor! ¿Cómo dice? Bueno, gustavistas y caballeros, continuamos con la música, rimo, sabor y alegría para usted, donde estamos felices, contentos, gustosos, sí, señor. Una vez más en la bodeguita del sabor. Continuamos con la música, sí, señor. Y hoy queremos saludar, por supuesto, a las chicas en corazón que nos sintonizan. Angélica, Claudia. La famosísima Leticia. Comandante Fabi. Hoy queremos saludar al famosísimo Martín, sí, señor. Un saludo de Karol G. Para Sonido de Islandia, sí, señor. Conchita, la del teléfono, la chaparrita. Toda la banda de la central de Abazos. Nos sintonizan, por supuesto. Bueno, gustavistas y caballeros, vámonos con algo con muchas guitarritas, sí, señor. El cual queremos dedicar para la gente donde nos encontramos más al ratito, sí, señor. En la cerrada de Allende, para el famosísimo Tito y toda la comitiva. Nos vemos ahí con el corazón salsero. Una huarachita con guitarra, sí, señor. Ahí le ve el sabor. Ahí está para Angélica Morales. Hasta Boise, Idaho. Oye, ¿cómo dice? Ese michelón. Ahí está para Sonido con balo. Ese chupón. ¿Qué cosa? Chulín de Catombe. Sintoniza. Comandante Mendes. La chaparrita de oro, sí, señor. Ahí está para el Tancito Estrada. Saludando al famosísimo 500, el viejo. Colesador de la música sabrosa. Hasta el barrio del Zacatito, sí, señor. Vamos, ¿cómo dice? Vámonos. Vámonos. Esa para el sonido de la samba. Este es Chocosoto del Peñón de los Baños. Chulín de Catombe, saludos a todos en camina. Gracias, Chulín. Vamos a bailar este ritmo. Póngale sabor. Vamos a bailar este ritmo tan sabroso. Vamos a bailar este ritmo tan sabroso. ¡Vaya! 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 Máscala la guitarra, comandante Fabi. ¡Vaya! ¡A gozar, caballero! ¡A gozar, caballero! Saludos para mi padrino, el tenembroso. De parte de Chulín de Catombe. Sí, señor. ¡A su relación! ¡Vénganse tres! ¡Sabor, caballero! ¡Sabor, caballero! ¡Color y sabor, compadre! ¡Vamos, Luisa! ¡Oye, ese requinto! ¡Sabroso, sabroso, mira! Ahí se van los sonidos de la sensación Vallejo. Sonido rítmico. Sonido samba. ¡Tropical 70, sí, señor! ¡Vámonos! ¡Suena la guitarra, suena la guitarra! ¡Para el famosísimo Gordo! ¡Ese Gordo, Gordo! ¡Saludos para el comandante Fabi! ¡De parte de Chulín de Catombe! ¡Vámonos, Luisa! ¡Vámonos, Luisa! ¡Vámonos, Luisa! ¡Vámonos, Luisa! ¡Oye, qué sabor, qué sabor! Ahí se va mi canalito, Robert La Voz. Juanito de la Cruz. ¿Cómo dice? Ahí se va mi canalito, Arturo Lorán, sí, señor. ¡Hasta Querétaro! ¡Hasta Querétaro! Ese Diequito 3000. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¡Mirá! ¡Hójale sabor! Esas chicas sin corazón. ¡Vámonos! Uno con la guitarra Ándale sabroso, mira Eso es para Carol G Para Conchita, la del teléfono Infiguración, Chavarría Central de Abazos, Marraquilla Sonido sin nombre Desde Islandia Pachaca, Tiana Vámonos Un saludo para Francesa Hernández Mi padrino Robert Lavos De parte de Chulín de Catombe A Orisa y Sebastián A Orisa y Sebastián Bueno, pues amiguitos y caballeros Continuamos con la música Rimo, sabor y alegría a Bruce Bueno, pues amiguitos y caballeros Regresamos más de ratito Los dejamos en buenas manos Quiere la presencia del tenebroso De la Ciudad de México Familia Zárate Sonido de Islandia Aquí está Bruce Sabre, sabre, sabre sí 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 bueno mis amigos continuamos claro que sí hoy aquí en la bodeguita del sabor la gente de vallejo vamos a ver los temas sabrosos mucha música claro mucha música sabrosa que querían dedicar pues a toda la gente que nos va sintonizando del chat en el internet la gente que con gusto tenemos el gusto de saludarlos vamos a ver uno de los temas algo de la música de colombia para toda la gente que nos acompaña directamente también de allá de lo que es colonia cochepe barrio alto los chalimines o caguamines perdón los nacidos por allá también allá con mi compadre vamos a ver un tema que se llama soy de la loma o el negro ese negro que viene bien caliente algo de la música música de cumbia hoy por parte de sonido disneyland así es que vámonos así inicia la música vamos a ver así viene un negro un negro que viene bien caliente aquí chale agua el cabrón porque si no el negro de la loma oye el acordeón oye en especial para oye 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 producción de rodríguez de estados unidos oye ¡Venimos calientes! ¡Vengo de la loma! ¡Soy negro decente! ¡Todo el que lo baila! ¡Vamos a decir! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor en la cariol! ¡El tenebroso hoy! ¡Venga el sabor! ¡Venga los cueros! ¡Venga el sabor! ¡Ándale Zampiru Anaya! ¡Ándale! ¡Muévete cuerpo viejo! ¡Tu negro estando caliente! ¡Ajá el liceo! ¡Vamos el sencer! ¡Oigtou mi compagnie! ¡Va estando en chilijana! ¡Sonido Barranquilla! ¡Puro sabor de costa! ¡Váganse solo! ¿Qué dicen? La venezolana Cuando canta mesa Se cambia de ambiente Porque mesa da Bastante sabor Al ritmo caliente Todo el que lo baila Se le ha negra el corazón Porque tiene que olvidar También la pena de amor ¡Qué pena de amor! Todo el que lo baila Se le ha negra el corazón Porque tiene que olvidar También la pena de amor ¡Venga el senso! ¡Venga el senso! Hay un especial también para Dizcomóvil Azul Hasta los vulgares ¡Echale compadre! ¡Eso es el pajarito! ¡Abrazona! ¡Sabroso! ¡Arriba Fidel Ortiz! ¡Con esa estima letra! ¡Anda la piruanaya! ¡Sabroso! ¡Siempre telebroso! ¡Disneylandia! ¡Sabroso! ¡Familia Sala! ¡Ajá, el liceo! ¡Aquí está todo el chimpado, el santo! ¡Para el pachuco y sin rumbera! ¡Ajúliza! 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 23 de diciembre Una pena de amor Se va ¡Sensación Vallejo! ¡Palacio Tropical! ¡Palacio Tropical! ¡Palacio Tropical! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver una gaita! Una gaita, la primera gaita de esta noche Se llama gaita Para esas chicas que están sabrosas Puro sabor de cosa Vamos, nos gustan las cumbias Dicen las gaitas Hola, hola, hola ¡Venga, la corriola! ¡Vamos, dice que se llama! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Amor de Colombia! ¡Amor de Colombia! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Y el tenebroso! ¡Disney Lampea! Se caído A dos de tres caído Ah, cabrón Ah, qué rico El plazo del mono Como había dicho, vete, mi amor Quiero que sepas Que en esta gaita Yo vendo todo mi corazón Con la alegría y amor sincero Y así mi vida será La vida de Barranquilla Baila, baila, baila mi gaita 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 Ahí está la bebedita Baila, baila mi gaita La gente de Sensación Vallejo La gente de La Pera Baila, baila mi gaita Baila, baila mi gaita Baila, baila mi gaita Espectacular Que la bailan las muchachas Con los cinco singular En la bailará Tomasa En la bailará Margo Bueno mis amigos, vamos a dejar Los gaitas en manos En la calle o en la casa Con la lluvia o en el sol En la calle o en la casa Vamos con la presencia El sonido Barranquilla Ya en esta noche Claro que sí Siempre buena música La gente del Sacatito Hoy aquí Adelante compadre Estamos de regreso Nuestro segundo set musical Por parte de la familia Parque Sonido Barranquilla Bienvenidos Buenas noches Baila, baila mi gaita Señores y señores Queremos iniciar labores En este bonito programa Super especial Con todo el ritmo Con todo el sabor Y decir La familia Marca Sonido Barranquilla Señores y señores Vamos a iniciar labores En este bonito programa Nuestro segundo set musical Para que empiece a bailar hoy En este bonito programa Super especial Aquí iniciamos labores Colombia Y su música Empezamos a sacudir el ritmo De setenta y ocho revoluciones Huaracha de Colombia Huaracha con sabor Porque sí Yo soy su único hijo Y sí Soy su único hijo Con sentido Colombia Y su música Hábanos con los De setenta y ocho revoluciones Llegaron Llegaron Hacia de veras Yo soy como soy Mi dice En el consentido De la ciudad Eso es lo que se va a escuchar En mi cumpleaños Primeramente Dios Música de verdad Las muchachas me prefieren Porque yo canto bien Ahí está para la amiguita Carol Sege Va la representación Chavarría Con chítara de teléfono Central de Abazos Diecisiete de diciembre Barranquilla Porque me dicen En el que Ahí está para mi madrina Coni González Soy el consentido Échele mi niño Alexis Ahí está para mi tío viejo Tacito de Sala Carlos Uribe Luis Ángel Mi Ahí se la expresó Un ratito Música de verdad Mira que sabor Piano Saludos de Cineros Alexis Yo mi carnalito Luis Ángel Mi Mira que sabor Esa es la comandante Fabi Achate ese piano Comandante Fabi Conciertos de gringas y cubanas Piano La ciudad Conocer el niño Alexis Estás escuchando a Sonido Barranquilla Mira que sabor El chile cardalito Descarga Latina mi cardalito Israel Roldán Toda la banda De la huichapa Mira que sabor Por algo soy Soy consentido Y no solamente de mi novia Música de verdad Que sabor Que sabor Edwin González En la huacharaca Música de verdad Música de verdad Música de verdad Porque soy como soy Me dicen Concentido de la ciudad Y yo le canto Lindas huaraches Que de cumbés Para bailar negra Porque soy como soy Me dicen Concentido de la ciudad Mira que sabor Sabe Agonizo La de veras Que bonito tema Para continuar adelante Con un bonito Bondito musical Continuamos Bondito musical Tiene que ir Tiene que ir Ahí está Baratacito Estrada Chulín de Acatombe Super el sonido Que hace lo que quiere Porque puede Muchísimas gracias Mi cardalito Chulín de Acatombe Que ya nos está saludando Saludos sonido Barranquilla El 500 Y el chamaco El del sabor El niño Alexis Muchísimas gracias Cardalito Arturo Lorán Toda la banda De Querétaro Que ya nos acompaña En ese programa Señoras y señores Vamos a continuar adelante En ese bonito programa Con una rica cumbia Sabrosa Para que usted Empiece a bailar Al ritmo y al sabor De la música de Colombia Aquí iniciamos la pares hoy Para mi cardalito Arturo Lorán Esto va dedicado A Sabarranquilla, Colombia Para Medio Cali Y toda la familia Machado Aquí iniciamos la pares hoy Colombia, Colombia, Colombia Señoras y señores Retacha el sabor De los cueros De los chingados acordeones Suena en la colina Metro Hasta la colonia Argentina Suena en la colina Suena en la colina Escúchalo con sabor De las cumbias Son conocidas Echale carnalito Chulita, Catumbe Llegó mi carnalito Para sonidos brotes, Luis Ángel Mix, Colombia Acusión Música, ya está gozando la comandante Fabi, la abuelita de Peralví, Chiqui Baby, a Pilar, Beatriz Yeso, ya la chica sin corazón, y ya se abre la rueda con el barraquillo. Echale el candelito para el chan andillano, ese mix, puro sabor. Estás escuchando a Sonido Barranquilla. ¡Sue! De las cumbias que nunca faltan, en caso de Barranquilla. Sonido Morena, sabón, sonido de sensación, fantasia, gana Ojalma. Ese carnalito, mi carnalito. Y Sangel Mix, Angélica Morales, Caletito. Hasta ahí nos dijo la cumbia sabrosa, a cargo de 78 revoluciones. ¡Bondido Musigán! ¡Señores y señores! Viene la presencia de mi carnalito Pachanga, Tillana, mi carnalito Nils. Y la onda latina. Y no se vaya, porque viene lo bueno y lo mejor por parte de la familia Márquez, sonido Barranquilla. Arad González, Aniga, que ya está con nosotros en ese programa súper especial. Para el rato nos vemos, Sío, mi carnalito Nils, Ángel Mix. Les dejamos de las buenísimas manos de mi carnalito Pachanga, Tillana, para venir a cerrar ese programa, ¿verdad? Porque se nos está yendo el corto del tiempo o esa tranquila, ¿sabes? ¿A toda falta? Ah, pues vámonos, señoras y señores. Les dejamos de las buenísimas manos de mi carnalito Nils, Pachanga, Tillana. Pinche chicle, ya me está haciendo daño. Pinche chicle, ya me está haciendo daño. Pinche chicle, Choline Catómez, sí, señor. Angélica Morales ya nos sintoniza. Carol G. Bueno, mis amigas y caballeros, ya estamos felices, contentos, gustosos. Nos vemos al ratito, nos vemos ahí en la cerrada de Allende con el sonido Corazón Salcero. Próximo 2 de diciembre nos vemos ahí en la futica, en la calle de Cabelia. Sonido Sensación Amadeus. Sonido Los Juniors. La familia Aguilar, sí, señor. Por supuesto, la presencia de Pachanga, Tillana. Próximo 2 nos vemos ahí. Bueno, pues amigas y caballeros, vamos a chingarnos una guarachita, sí, señor. El cual se la queremos dedicar a mi compadre, don Rutinas. Donde quiera que se encuentre. Un bailador de allá de San Simón. Un bailador sabroso del barrio. Bailamos una guarachita bonita, sabrosa. Guaracha cubana, cubana. La guaracha del don Rutinas. El bailador de mi barrio. ¡Baila! Oye, ¿cómo dice? Sí, señor, yo soy el gatillo de La Habana. Sí, señor, yo soy el guapo del barrio. Sí, señor. Saludos, carnalito Arturo Lorán. Saludos, carnalito. Angélica Morales. Y carnalito Robert La Voz. ¿Cómo dice? La guaracha del don Rutinas. ¡Baila! ¡Baila! ¿De qué? ¿Cómo dice? ¡Famoso Tito! Es el Cholín. ¿Se le sanciona, Mateus? Es el José. Mi compadre, Abraham. ¿Cómo dice el sabor? Es el Disco Móvil, La Habana. ¡Venga el piano! Échale el Cholín de Catombe. Comandante Méndez. ¡Vámonos! ¡Qué piano tan sabroso, mira! Esa para Johnny La Voz. ¡Qué hijado! ¡Uy! ¿Cómo dice la comandante Fabi? ¡Sabor, sabor! La comandante Fabi. La única mujer que toca el piano al revés. No sé qué cosa. ¡Vámonos! ¡Abonice y se va! Bueno, pues, amiguitas y caballeros, continuamos con la música, rimo, sabor y alegría, donde estamos felices, contentos, gustosos. Hoy queremos cerrar a mi canalito Arturo Lorán, sí señor. A mi gran amigo de los Cholín de Catombe. A la famosísima reina del UEFA, Angélica Morales. Yo tengo una novia placa, muy suavecita y muy tierna. El cuerpo parece alambre y dos fileos las piernas. Esa es la guaracha de la comandante Fabi. Quiere en la placa maternada. Ayer te comí un payar, yo y la gente murmuraba. Y bueno, pues, amiguitas y caballeros, continuamos con la música. Vamos a bailar algo sabroso de Colombia, sí señor. El cual queremos dedicarse muy especial a esa chica sin corazón. A mi gran amigo Cholín de Catombe, la chaparrita de oro. El famosísimo comandante Méndez, sí señor. Bailamos sabroso, mira. Vamos a chingarnos un jaladito sabroso para María de la Luz, Figueroa. Que venga el sabor, mira. Salud a la colega. Salud para la cuca. Lucha de la colonia Peralvillo. Hace la bodeguita del sabor, sí señor. Sensación Vallejo. ¿Cómo dice? Es el incomodante Fabi. Y su paso del mono. Con el famoso pollo. Ahora sí lo inventaron, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo dice? Échale comandante Fabi. Acábe ese sostenis. Póngale sabor. María de la Luz, Figueroa. Bailando paraíso, paraíso. Bózalo, bózalo. Bózalo. Bailando, báilando. ¿Cómo dice? Para sonido son del barrio. Llegó el famosísimo Balín Topical 70, sí señor ¡Vámonos! El niño cubiambero ¡Uy! Que se rompe el acordeón, Balín Rompe el acordeón Estas son las tuyas, Balín ¡Vámonos! Ahí está Francisco, ¿verdad, llegó? ¡Vámonos! Llegó Francisco ¡Avendaño! ¡Sí señor! Que se rompe ese pinche acordeón Échale chulín de Catombe ¿Qué cosa? ¡Qué bonito jalaíto, mira! ¡Uy! ¡Sabroso! Esa para las chicas y corazón ¡No, Miguelito Rutz! ¡Sodido rítmico, sí señor! ¡Balaíto negrito! ¡Opa, dice que dice, mira! ¡Báilalo! ¡Báilalo, góxalo! ¡Báilalo, Miguelito Rutz! ¡Vámonos! ¡Báilalo, góxalo! 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 Esa es para el luba, mix. Esa es la de Coyote en salsa. Se ve con la buena música, mira. Arruan. Ya bailando y gozando, mira. Oye, qué sabor, qué sabor. Me viene el tenebroso desde Islandia. Sí, señor. Bueno, Gustavitas y caballeros, continuamos con la música. Rimo, sabor, alegría, bruset. Donde de verdad que estamos felices, contentos, gustosos. Hoy aquí en la boteguita del Zamora, una vez más. Híjole, ya estamos casi en el mes de diciembre, el mes de la Navidad. Híjole, ya estamos casi en el mes de diciembre, en el mes de la Navidad. Así es, las campanas, compadre, anunciando Navidad. Anuncian que pronto el año viejo se va. Bueno, mis amiguitas y caballeros, los vamos a dejar en buenas manos. Sí, señor. Viene la familia del sabor, la familia Zárate. Zorito, Disneylandia. Aquí está Parcé. Tomás tiene una novia, a quien él quiere demasiado. El pobre quiere casarse, pero es que vive arrancada. Solo tiene un vestido, que se le ve siempre arrugado. Y una camisa más vieja que mi papá de casa. Pero esto ya no es esta boca, no te descuidado. Bueno, mis amigos, claro que sí, continuamos hoy esta nochecita. Vamos a ver un tema, un tema de huaracha, claro. Se llama esa cotorra que trae mi compadre. Algo de la música huaracha, claro que sí. Algo de la música sabrosa hoy. Esta noche para ti. Así es que, vámonos, sonido, Disneylandia. Vámonos. ¿Cómo dice? ¡Qué cotorra, qué cotorra! En casa de Catalina se apareció una cotorra. Ella baila y canta bien, Pero yo no sé si llora. Me dicen que esa cotorra se acuesta, pero no duerme. Y que vive todo el tiempo contándole a los del frente. Esa maldita cotorra, dicen todos los vecinos. Si uno se lleva de ella, pues se vuelve un asesino. No quiero saber jamás de esa maldita cotorra, pues viviremos en la cárcel por estar de habladora. Pues viviremos en la cárcel por estar de habladora. Corra compay, de esa cotorra. Corra compay. Corra compay, de esa cotorra. Que si usted no corre pronto, la mata por habladora. Corra compay, de esa cotorra. Corra compay, de esa cotorra. Y encuentras con Catalina, la desgracia y la deshonra. Corra compay, de esa cotorra. ¿Cómo se llama? Corra compay, de esa cotorra. Y mudas en mi compay, donde usted encuentre la gloria. Corra compay. Corra compay, de esa cotorra. Corra compay, de esa cotorra. Bien lejos de esa cotorra. Oye, en especial para Discomóvil Azul. Corra compay, de esa cotorra. Discomóvil Havana. Corra compay, de esa cotorra. Corra compay, de esa cotorra. Corra compay, de esa cotorra. Y corra mucho de esa cotorra. Que está de película ella. Corra compay. Que pasa Marcelino con el bongo ese chico. Cuando los cueros, cueros, cueros. Corra compay, de esa cotorra. Oye, ¿cómo dice? Corra compay, de esa cotorra. Corra compay, de esa cotorra. Corra compay, de esa cotorra. Bien lejos de esa cotorra. Donde usted cuente victoria. Corra compay, de esa cotorra. Bueno, mis amigos, antes de dejar los vientos de hermanos, sonido Barranquilla. Bienvenidos, buenas noches. Seguimos aquí en ese bonito programa superesencial. La tercera participación por parte de la familia Marques Sonido Barranquilla, donde, pues bueno, ya estamos iniciando labores. Bonito musical. Señoras y señores, vamos a mandarles un saludo sobre la marcha. Angélica Morales, Chulina Catombe. Hasta así, deseada, mitad Carla Uribe, que ya está con nosotros. Y en ese programa musical, en ese... A Karol y Caletito. Toda la representación chavarría, que estaremos con ellos el 17 de diciembre. Todo confirmado. Conchita, en el teléfono, claro que sí, con nosotros. En ese bonito programa. Señores y señores, vamos a iniciar labores. En ese programa de nuestro tercer saludo musical. Familia Marques. 100% Barranquilla, que iniciamos. A manos al ritmo de las chingadas guitarras, sí. Échale ese vitrio y su sabor con guitarra. Cencerro de la Baja. La campana de la basura. Aquí iniciamos con todo el sabor. Música sabrosa. Sabroso. Esa es la versión del sonido Barranquilla. Arréglate llevará y todo el mundo la coge. Mira qué sabor. Música Ese Daris, sigue apareciendo Barranquilla, echa el carnalito Arturo Loral, esa es mi carnalito el Yusel, mi carnalito el Azaez. Ese Daris, sigue apareciendo Barranquilla, echa el carnalito el Azaez, sigue apareciendo Barranquilla, echa el carnalito el Azaez. Ese Daris, sigue apareciendo Barranquilla, echa el carnalito el Azaez. Ese Daris, sigue apareciendo Barranquilla, y ya está apareciendo Barranquilla, echa el carnalito el Azaez. Echa el carnalito el Azaez, sigue apareciendo Barranquilla, echa el carnalito el Azaez, sigue apareciendo Barranquilla. sin nombre, Caron Sege hasta ahí nos dijo ese bonito tema para continuar adelante y saludar a la gente de la banda que nos acompaña, en ese bonito programa donde fue sueno, queremos mandarles saludos sobre la marcha y saludar a la gente de la banda que nos acompaña, continuamos bonito musical ¡Cumbia! ¡Cumbia! La amiga Beatriz Yeso que ya también está con nosotros de parte de la comandante Fabi, señores y señores ese tema se lo voy a dedicar a toda esa gente que le gusta la buena música en acordeón y que le gusta tiene el oído fino, música para gente exigente, 500 sus sonidos, barranquillazo para Caletido Caron Sege, la gente y la banda que nos acompaña una guarachita para aquella mujer bella, que es hermosa que es preciosa, y sí es la única que me tiene atentado al corazón Colombia y su música Señoras y señores, aquí iniciamos ritmo de 78 revoluciones mira que sabor eso ven y como a mi familia machado y yo calio a su barranquilla, Colombia siempre te presentamos algo diferente o no, mi chavo mira que sabor las muchachas vellas mira que sabor y ya se va en la red ahí está la comandante Fabi su barranquillazo para Caletito el SWAT 500 ponselo estás escuchando a sonido de barranquilla mira que sabor guarachita sabor en 78 revoluciones la que estábamos guardando para mi cumpleaños mira que sabor como dice ahí te van los guaros ahí sabe carnalito Arturo ¿no? guaros échale en la mañana de guaros rompelo discútanse con esas rondas perronas por eso viene a verte carnal guaros sonido de barranquilla y la música de 24 kilates mira que sabor 78 revoluciones en acción las guarachas buenas de serie sonido de barranquilla Arturo Loral sabazo bonitos los chingados los acordeones arranquilla regresando con la tienda mi cumpleaños está bailando llegó uno y van el chico de sensación de las caracoles siempre Arturo lo da Muriel Martín mira que sabor como se llama las muchachas bellas mi corazón dice M esa le gusta una conchita la del teléfono con esa que se va Karol y Caletito ya salemos el 17 primeramente Dios ahí viene mi carralito pachanguita tillana échale viejo échale viejo se va bonita la guarachita sabrosa y continuamos adelante rapidísimamente con un fondito musical continuamos señores y señores y no se vayan porque pasa el rato viene lo bueno y lo mejor por parte del sonido barranquilla no es separada así que señores vamos a dejarlos en las buenísimas manos en mi carnalito sonido pachanguita y ahora sí fíjate 500 si no dejaste un disco para andante a ferir con mi carnalito pachanguita vamos en buenas manos adelante 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 bueno pues amiguitas y caballeros estamos de regreso con ustedes hoy queremos saludar francisco vedaño pablochis vamos a chingarnos una salsita bonita sabrosa sí señor el cual queremos dedicársela muy esencial a mi gran amigo Arturo Doran chulín chulín de catombe esas chicas de corazón sí señor vamos a chingarnos una salsita bonita sabrosa del cual queremos dedicársela a mi carnalito Edgar sensación vallejo sí señor una salsita sabrosa en ese bonito programa escuchan la salsa rocanrelera al estilo del pachanga oye como dicen una salsa rocanrelera al estilo del pachanga tillana sí señor vivo pensando en ti mi amor vivo vivo pensando en ti en ti amor desde que te he oye que bonita salsa primera vez me enamoré ¿qué cosa? pensé que me amarías tú pero me equivoqué ahora ahora trato de olvidarte y matar tu amor y matar tu amor allá para el fazby los pifas de mamarre los ojos rojos San Sebastián Escafó Salsa ay que bonita versión salsa rocanrolera al estilo del pachanga tillana vivo pensando en ti en ti mi amor en ti desde que te conocí por primera vez me enamoré ¿qué cosa? me dice que me amarías tú pero me equivoqué échale los chulines de catombe ahora trato de olvidarte comandante comandante fabi y mandar tu amor la 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 ¿te acuerdas? así le dicen al pollo en la familia ¿te acuerdas? pasa para Karol G próximo 17 de diciembre sonido barraquilla sonido sin nombre con caletito y los santeros con chita la del teléfono la derecha y con santa de central de abasto sí señor vámonos ¿y quién? solo en ti solo en ti mi amor que bonita Sancho mi amor que bonita versión ¿te acuerdas? ¿te acuerdas Pollo? de la Fabis de su paso del mono ya lo patentaron vámonos me la robaron yo tengo los derechos hasta los caguamines caguaminas hasta Guautepec Barrio Bajo qué bonito baile es lo que te perdí ese hombre uy ve que sabor qué bonita versión mira por ti voy a morir por ti voy a morir bueno buenos habitantes y caballeros hasta ahí hemos escuchado una bonita versión a ritmo de la música de la salsa sí señor continuamos con la música agarremos sabor y alegría les hacemos la invitación para el día de hoy nos vemos ahí en la cerrada de Allende próximo dos nos vemos ahí en la famosísima potica en la calle de Camellia sonido sensación Amadeus sonido los juniors con supuesto la presencia de Pachanga Tiana próximo once nos vemos aquí en la colonia Valle Gómez sonido los compadres sonido changó imperio de la salsa lo confirmado sí señor vamos a continuar con la música y queremos dedicarme especial es el numerito para mi gran amigo Edgar sonido sensación Vallejo uno de los números sabrosos a ritmo de la música sabrosa que nos dice ya nos acompaña el famosísimo chino sí señor el dúo de la rumba bailamos el número que se llama homenaje a Colombia oye como dice mira Colombia es una nación de mucha prosperidad paisajes y riquezas que es orgullo nacional ahí está para Carol G ahí está para Charlie Valle Fer Marta conozca todo conozca todo conozca todo conozca todo conozca todo homenaje a Colombia que cosa tiene Colombia que no se puede olvidar miran sus lindas mujeres que tienen sabor que sabor que cosas tiene Colombia que no se puede olvidar ya se va el chino ya llegó el chino ya se va el chino tú de la rumba sí señor ese galán vamos dice Colombia es una nación de mucha prosperidad hoy un homenaje a Colombia paisajes y riquezas que es orgullo nacional ahí está para el sonido para Clave que encuentro terranes aquí está chico el sonido de Guautepec sí señor que ver conozca todo producciones tirantes que es orgullo después vámonos conozca todo Colombia que al extranjero que cosa tiene Colombia que cosa tiene Colombia ahí está para el sonido el pato hasta Guautepec para Río Bajo sí señor que es un ritmo nacional que cosa tiene Colombia póngale sabor no se puede olvidar como dice sabrosa buena chica que no se puede olvidar venga las trompetas chulina y catombe un homenaje a Colombia que no se puede olvidar chula las trompetas mira venga el pianito ¿dónde está la comandante Fabi? tócame el pianito al revés tócame el pianito al revés a huevo como dice homenaje a Colombia venga el piano maestro sabor chulo ese piano chulo ese piano qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito mira aquí viene el sabor hola Colombia Colombia yo no se puede olvidar como dice qué cosa tiene Colombia vámonos se va uy yo con sabor vaya vamos dice como dice bueno gustavitas y caballeros continuamos con la música el rimo sabor y alegría Paruse oye la bodeguita el sabor vamos a dejarlos en buenas manos en la presencia de mi gran amigo el famosísimo Macana sí señor la familia del sabor la familia Zárate sonido Tizna Islandia aquí está Paruse bueno mis amigos continuamos claro que el tiempo se acaba no queremos todavía mucha música mucha música para toda la gente que sintoniza la bodeguita del sabor vamos con un tema para toda esa gente que les gusta el chupe les gusta chupar les gusta tomar dicen que van a querer a quitar las chaleras quédense vámonos con esto que se llama más o menos así ¡Venga! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Que venga! Venga la pichirina que tuve macizo al sol ¡S방, sabor! Mirá por tomar tequila un rito chiquidero ¡Ah! ¡Tequila! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Que venga la pichiringa! Venga la pichiringa Ya la vamos a llenar Mi casa de una vida Ya la vamos a llenar Un saldivo de esquina Hoy en especial para... Para que pueda largar Buenos amigos de televisión Nos vemos el lunes El Pito Online Buenas de esquina Suave, suave Este comandante Fabi Se llama Tequila Mi casa de tu morida Que lejos te fascinó Mi casa de tu morida Que lejos te fascinó Con un trago de tequila No a no bailar al sol Tequila 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 Así es que vamos a tener un tema sabroso Para esas mujeres que son bien bandoleras Mala onda Vamos a tener un tema Un tema de cumbia Se llama así Mujer Mujer bandolera Sonido Disneylandia Esta noche aquí Vista la bodeguita Continuamos Continuamos No lo quiere leer Si ahí va Una noche yo salí Y de paseo en Cartagena Y de paseo en Cartagena Me encontré una mujer mala Era porque yo me convencí Yo era una gran bandolera Porque yo me convencí Una maldecia rata Era porque ella me robó Una maldecia rata Era porque ella me robó Mujer bandolera Tan alegre como iba Yo detrás de esa maldada Ya llegará a su posada Me iba contando la vida Tan alegre como iba Yo detrás de esa maldada Ya llegará a su posada Tan alegre como iba Me iba contando la vida Chulo a la corrida La corrida La corrida Ya viene sonido Barranquilla Cuando llegamos a la casa Lleva con bastante trago Y hace un poco embolatado Llegué y me quité la ropa Cuando llegamos a la casa Yo iba con bastante trago Y hace un poco embolatado Llegué y me quité la ropa Pero debajo en la cama Hay ganó tipos armados Y enseguida me asaltaron Y sin ropa y sin zapato Me hicieron correr a esta hora Y sin ropa y sin zapato Me hicieron correr a esta hora Agoniza Deja el viento me sirvió Para no volverlo a hacer De seguir a una mujer Que no la conozca yo Deja el viento me sirvió Para no volverlo a hacer Pero más mujer Que no la conozca yo La última guitarra Arroniza Bueno mis amigos Vamos a dejar los gatos hermanos También ellos se van a despedir La gente de San Gatito Adelante compadre Padre 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 Ok 5-2 Señoras y señores Señoras y señores Vamos a despedirnos de la siguiente manera Con una salsa sabrosa Que hace más o menos un año la buscamos Y hasta la fecha La han estado Con un chingo de sabor Su Barranquillazo para Refrigeración Chavarría Caletito Publicidad de Suribanei Para Luisito Zarate hasta el cielo La gente llamada que nos acompaña Eren Martínez, Carol C.G. Esta salsa va dedicada para mi tío viejo Que hace más o menos la estrenamos Para Carol C.G. La gente que ya nos acompaña en ese programa Para mi tío viejo Que hace un año fue el tema Pedimos a conocer Señoras y señores Vamos a checarles una salsa sabrosa Para su amor Su amor en secreto Bailamos Ritmo de salsa Vamos a checarles una salsa sabrosa Para que ustedes empiecen a bailar Para Caletito y Caro Toda la refrigeración Chavarría Conchita, la del teléfono Se las dedicamos Para ellos Aza y Zapalapa Señores y señores Ritmo de salsa Mira que sabor Así nos despedimos hoy Llegó mi carnalito Churín de Catombe Para toda la banda del Peñón de los Baños Mañana no se nos olvide Nos vemos allá en la colonia Huizuelta A partir de la una de la tarde En las vías Para mi carnalito José Pepe Júpiter Y la chica de Virrío Mira que sabor A buenos ritmos de salsa Echale carnita a Uribe Tacito Estrada Chulín de Catombe en Acción Ese comandante Méndez Robert Labón Carpan City Carnalito Arturo Lorán Carajo con esa salsita Abrazo al sabor Arturo Lorán ya presente Es en secreto este amor Aunque el destino tan cruel Es la ilusión tan cruel Toda la banda de Churín de Catombe Ya delitando la buena música Nos amamos así Vida mía Porque el mundo mi bien Mira que sabor Puedes saber Escúchalo bonito Estás escuchando a Sonido Barranquilla Es el amor en que Este amor es secreto Yo lo aguanto más corazón Échale sabor tío viejo Salsa de clase Un abrazo Este amor es secreto Yo lo aguanto más Sale bonito papá Este amor es secreto Yo lo aguanto más corazón Oye Este amor es secreto Yo lo aguanto Mira que sabor Échale Arturo Lorán Papá y a tu mamá Que nos queremos de verdad Este amor es secreto Yo lo aguanto más corazón Sabroso Sale bonito Así nos vamos 11 de diciembre En el pleno de los sueños Sonido de la conga El ecos Con los venados de El Transvay Todo confirmado Mañana confirmamos Su participación Allá en la columna A partir de la una de la tarde Mira que sabor Ya no aguanto el sabor El secreto Yo lo aguanto más corazón Quiero que el mundo Sale Agoniza los haces Que se va Este amor es secreto Yo lo aguanto más corazón Dile, 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 dile A tu papá y a tu mamá Que me quieres con sinceridad Este amor es secreto Yo lo aguanto más corazón No lo aguanto más No lo aguanto más Suave Echelo carnalito Arturo Lola La banda de la Cueva del Oso Hasta ahí nos dijo este tema Y continuamos adelante Bonito fondo musical Bonito fondo musical Porque ya viene diciembre Chulada de salsa Alexis 500 Atentamente el viejo Y la banda que asa con nosotros Siempre pones el sabor Chamaco Muchas gracias Señores, señores Vamos a hacerlo De la siguiente manera Y ese tema Se lo voy a dedicar A mi tío viejo Para saludar A la gente de la banda Que ya nos acompaña Señores, señores Vamos a despedirnos De la siguiente manera Con una pinche charangota Sabrosa Llena de cueros Y acordeones Y ese tema Se lo voy a dedicar Hasta el barrio Del Zacate Para mi tío viejo La gente y la banda Que ya nos acompaña Aquí iniciamos La bares hoy Ritmo de la música Sabrosa de Colombia Una charanga La calidad inconfundible Tesoros tropicales ¡Vámonos! Una charanguita sabrosa Delicada en el social La mintió el viejo S500 Echa el acordeón loco Empieza suave Pero ahorita viene El sabor de la huacharaca Loca Los acordeones Y los cueros ¡Vámonos! Mira que sabor Tuna la huacharaca Con pachanga El ritmo pegado Con la charanga Sabroso Para Omar Caso Sonido a la rumba Peñón de los sueños ¡Venga la charanga! Sabroso ¿Cómo? Para que lloren Los chingados De San Cordione Toda mi familia Cali Mi familia Machado A esa Barranquilla Colombia Te quiero mucho Así nos vamos Charanga con pachanga Ahí te van los locos 500 Karol y Caletido Viene la charanga Mira que sabor Omar Castro Sonido a la rumba De la banda Del Peñón De los sueños Venga la huacharaca Ese acordeón De la chingados Mira que sabor Acordeón de ese metro Rómpelo Viene lo loco Charanga sabrosa Que retumbe ese acordeón 500 Ese viejo Sabroso Colombia Y su música Guacharaca El acordeón De metro Arturo Loral Pasadote Esa charanga Chamaco Ahora ahí vienen Los cuerdos 5 cuerditos De cuerditos A la pizarra Cuerditos Salchicharro Juegos Rómpelo Juegos Trabaditas Aguacharaca Guadacha Y le trastorna Tus sentidos Sabor Guadalajas Guadalajas La calidad No es casualidad Échale ganadita Arturo Loral Que bonita Charangota Vamos a continuar adelante Con un bonito Fondo musical Y saludar Porque vine a cerrar Mi carnalito Nils Pachanga Antillana Continuamos Fondo musical Damos las gracias A todos los que se conectaron Estuvieron hoy presentes Mi carnalito Nils Pachanga Antillana Muchísimas gracias Por la invitación Pura música De sonidos fuertes Hermano Para vida exigente Mi carnalito Pachanga Que siempre se saca Las chidas Y luego Puren a puros Al Barranquilla Así que señores Vamos a dejarlos Rapidísimamente Las buenísimas manos Porque vine a cerrar Mi carnalito Nils Pachanga Antillana Adelante Sí, sí, sí Ok Bueno, Gustavitas y caballeros Estamos ya en la recta final Agradeciéndole el sonido Barranquilla Sonido de Islandia A mi carnalito Edgar Pensación Vallejo Miguelito Ruth Sonido rítmico Sí, señor Muchas gracias Por la invitación Los esperamos El día de hoy Nos vemos ahí En la cerrada Allende Por supuesto Todos invitados Nos vemos En el próximo dos Ahí con mi gran amigo El famosísimo Cholín Allí Camelia Los Juniors Sensación Amadeus Por supuesto La presencia Pachanga Tillana Ya nos vamos Oye, compadre Dice Mira qué sabor Esa chica Sin corazón Oye, como dice Como dice Barranquilla Linda tierra Mía Barranquilla Tierra de ilusión Ahí está Para Arturo Llorán Barranquilla Linda tierra Llorán Barranquilla Tierra de ilusión César Ramizat Caracas Escucha la música Diferente Salido Barranquilla Disneylandia Chacatillana Vamos Dice Ya nos vamos Oye, compadre Dice Esa, comandante Fabi Atriz Y eso, cemento Esa para mi Montse Y ahora el acordeón ¿Qué cosa? Buro sabor Barranquilla Te llevo en mi alma Y en tu arena Me siento feliz Barranquilla Te llevo en mi alma Qué bonita cumbia Mira Señor, el acordeón Oye, qué sabor Pasa para la amiga Carol G ¿Cómo dice? Se va con sabor Pasamos el rato En la guerrera Bueno, pues amiguitos y caballeros Continuamos con la música Ritmo, sabor y alegría Pruce Hoy queremos saludar Por supuesto A mi canalito Arturo Loranzi Señor Hoy queremos saludar A la comandante Fabi A Chivir A Chivir A Chivir Sí señor A la mía Beatriz Y bueno pues amiguitos y caballeros Con este tema No les decimos adiós Sino hasta la próxima De la serie Ya nos vamos Vámonos con una guanachita Cubana Cubana Así como las tortas De San Simón Ahí le va Nos vemos en la guerrero Próximo dos Ahí Camelia Próximo once En la Valle Gómez Sí señor Guaracha cubana Mira qué bonita Guaracha Yo me salgo En la comba Arrullar Qué cosa Porque adentro Me pisan los pies Qué bonita Guaracha Mira Ahí está Para las chicas En corazón Es el niño sin amor El Martín El famoso Mollejo Arrullar Me quita la camisa Me quita los sombreros Me quita los zapatos Arrullar Por favor Bonita Guaracha Ya nos vamos Me quita los sombreros Me quita los zapatos Gracias el sensación En Vallejo Sonido rítmico Toda la comitiva De la bodeguita El sabor Sí señor Oye qué sabor Eso para Yael Y Alexis Toda la banda Del Callejón De la Luz Sí señor Mucho amor Veo Como dice Yo me salgo En la comba Qué bonita Guaracha Mira Ya casi nos vamos Mañana sonido Barranquilla Disco es Júpiter Sí señor En la Huizotla Miguel amigo Júpiter Oye cómo dice Me quita la camisa Me quita los sombreros Me quita los zapatos Como me gusta Esa Guaracha Me quita la camisa Me quita los zapatos No me quita los zapatos Ya nos vamos ¿Cómo se llama? Que lo vea la gente Está rollando Como es Ya viene el sonido Barranquilla Ya viene el sonido Barranquilla Me quita los zapatos Arrollando Como es Arrollando Venga el sonido Barranquilla Nos vamos Mirá qué sabor Así nos despedimos Así nos despedimos al ritmo de Cuba Daniel Palma Es el zapatilla Ruta 47 Arturo Lorán Porque así nos vamos hermano Todo el sabor de Cuba Cuba es Cuba Por los siglos de los siglos señores Arturo Lorán La banda de Querétaro Sí señor Échale 500 Échale viejo Cardita Uribe Ese Dalis Juegos Rompelo Hasta que los achate Comandante Javi Échale carnalito Nils Disneylandia Véngase para acá ¿Dónde está el maestro? Que ya vi que no trae una calceta Échale el sonido Mirá qué sabor Como dice Échale el cardanito Nils Ese compadre Macana Voy a poner el calcetín Vámonos Ya nos vamos Guaracha cubana Cubana Mira Arturo Lorán Oye qué sabor Canalito Hasta Querétaro Sí señor El guerrero de la guerrero Vámonos Chulas sompetas Angélica Morales Está bailando y gozando Hasta Boisa y Dajo Sí señor Ahí está para Miguel Rompen los cueros Chicharrón Un saludo para Señor Andesa El zapatillo de la ruta 47 Daniel Palma Ya los vamos Rompen los cueros Oye qué sabor Qué sabor Mira Ahora viene el piano Se va Ya se va Bueno pues damitas y caballeros Hasta ahí Sí señor Una bonita Guaracha cubana 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 Bueno pues damitas y caballeros No le decimos adiós Hasta la próxima de la serie Muchas gracias Bueno pues vamos a chingarnos Otro Otro temita Sí señor Para cerrar Con broche de oro Bueno pues damitas y caballeros Con este tema No les decimos adiós Y hasta la próxima de la serie Vamos a chingarnos El último temita Sorrido Barraquilla Desde Islandia Y Pachanga Tiana No les decimos adiós Y hasta la próxima de la serie Sí señor Vámonos con el acordeón bonito Ahí está por la virtud del oral Esa comandante Fabi Las chicas y corazón Oye como dice Como dice El día que me casé Lleve a Rosa a Pakistán Que goza Quiere que me la lleve A Culiacán Vámonos Ya viene el salido Barraquilla Miran Rosita se me niega No quiere ir a Nuevo Orleán Véngase para acá Está loca que se priva Aquí está sonido Barraquilla Rosita se me niega No quiere ir a Nuevo Orleán Ritmo de Colombia Nos vamos para Culiacán Eso decía Morga Yo te complaco negrita ¿A dónde nos vamos? A huevo que nos vamos Arturo Lorán Mirá que sabor Angélica Morales Carlos de Soragaja Seguimos reportando Del Colabodeguita Desde Pueblita Familia Sánchez Que se rompa La cordillita de Pedro Bonito es lo que Lo tocanse de Morga Sabor Ya como dice ¿Dónde están Macanita? Ya en el calcetín Ahorita vienes en la ciudadera A ver con sabor Qué bonito es el sabor de Colombia Carnalito Así cerramos el programa Bonito los acordeones Échale carnalito Ya lo usamos Sí señor Aza para el Cacas Aza Boise y Idaho Álex Monumental Sama Cortándose con la bodeguita En Pueblita Ya viene Macanita Así les digo No me voy pa' que me va a caer Yo te quiero Mamacita Gracias compadre Pachanga Antillana Barranquilla Disleilandia Para Mónica Ocampo Cabildo Esquilaro Mejada Álex Monumental Salma Jesús Chulina Agatombe Gracias mis compadres Discomóvil Azul Discomóvil Havana Angélica Morales Saludos Hasta Estados Unidos Saludos A toda la banda A toda la banda que se conectó Sí señor Mónica Ocampo Saludos a Camina Saludos a Camina Álex Monumental Sí señor Nos vamos pa' Culiacán Cuando quieras mamacita Vamos pa' Culiacán De tarde o de nochecita Vamos pa' Culiacán Muchas gracias Quiero mamacita Vamos pa' Culiacán Último acordeón Últimos acordeones ¡Vámonos! 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 Salva pa' la gente De Pueblita La Bella Bueno pues Ramitas y caballos Muchas gracias Hoy les decimos Adiós y hasta la próxima De la serie Muchas gracias Hasta la próxima De la serie